Hay fiesta en la casa del Señor Hay gozo y paz espiritual No te hagas de rogar, vamos todos a alabar Que al Cordero de Dios glorificar No te hagas de rogar, vamos todos a alabar Que al Cordero de Dios glorificar Hay fiesta en la casa del Señor Hay gozo y paz espiritual No te hagas de rogar, vamos todos a alabar Que al Cordero de Dios glorificar No te hagas de rogar, vamos todos a alabar Que al Cordero de Dios glorificar Hay fiesta en la casa del Señor Hay gozo y paz espiritual No te hagas de rogar, vamos todos a alabar No te hagas de rogar, vamos todos a alabar Que al Cordero de Dios glorificar No te hagas de rogar, vamos todos a alabar